Hola, yo soy Ester y bienvenidos a Step by Ester. Hoy os traigo la receta de dos gazpachos, que es una receta que me encanta, la del gazpacho andaluz, pero hoy os traigo una versión un poquito diferente. Por un lado os traigo un gazpacho que va a ser de lechuga y este no lleva tomate, y por otro lado os voy a traer la receta de un gazpacho de fresas, que está súper delicioso, os va a encantar. Así que lo único que os voy a decir es que vamos a ver cuáles son los ingredientes de la receta. Así que los ingredientes para hacer el gazpacho de lechuga van a ser los siguientes, media lechuga, un yogur natural, yo voy a utilizar un yogur vegetal, porque yo no tomo leche ni tampoco yogur. Un huevo cocido, luego pepinillos en vinagre yo le he echado unos 8, pero si tenéis de estos que son normales, del tamaño normal, porque estos son bebés, le ponéis 3 pepinillos en vinagre. Dos rebanadas de pan, una cucharada de vinagre de vino, una cucharadita de sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Así que lo primero que voy a hacer va a ser poner el pan a remojar con agua, porque después de unos minutos ya lo voy a pasar a integrar con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a proceder a pasar con la batidora de mano todos los ingredientes. Entonces lo vamos a echar al bowl todos juntos, excepto el aceite de oliva, que lo vamos a echar al final del todo. Y a batir. A batir y listo. Una vez batido echamos a la batidora dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y así el gazpacho tendrá una emulsión perfecta y quedará súper cremoso. Si queréis una textura más ligera le podéis añadir medio vaso de agua fría y para quitarle los restos de verduras y tal, lo podéis pasar por un colador o por un chino. Y una vez listo así es como queda. El segundo gazpacho que vamos a hacer hoy va a ser el gazpacho de fresas. A ver que tal nos queda. Los ingredientes son 3 tomates tipo pera, aproximadamente 400 gramos de fresas, 2 cucharadas de vinagre de manzana, una pizca de sal, aproximadamente una cucharadita, un cuarto de cebolla dulce, medio pepino, y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a batirlo todo excepto el aceite. La sal a vuestro gusto. Los ingredientes son una vez batido echamos a la batidora 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra para que el gazpacho tenga la emulsión perfecta como ya sabéis siempre al final y de esa manera va a estar muchísimo más cremoso fijaros que textura tiene más bonita y que color más bonito lo vamos a pasar un poquito más lo que podéis hacer es si os gusta un poquito más colado y que no tenga pepitas de la fresa ni nada es pasarlo por un colador y en un momento lo tenéis a mí me gusta la textura así, que no esté ni muy sólida ni muy líquida, justamente así y huele fenomenal de cada gazpacho va a salir aproximadamente un litro así que si queréis que quede bien fresquito los podéis dejar un tiempo en el frigorífico no sé si lo sabéis pero en este canal vais a encontrar la receta de otros dos tipos de gazpacho que es el andaluz y el de sandía así que hice en otro vídeo el gazpacho andaluz y el gazpacho de sandía y en este vídeo la receta de el gazpacho de lechuga y del gazpacho de cesas así que podéis ir a revisar el otro vídeo porque os va a encantar si os gusta el gazpacho así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo si es así agradecería mucho tu like que te suscribas a mi canal si no lo has hecho todavía y nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo un abrazo enorme y os quiero ¡Adiós!